En la clase anterior habíamos visto los métodos para valorar la entrada de las existencias en el almacén. Pues hoy vamos a ver qué métodos podemos usar para valorar las salidas de dichas existencias del almacén. Aquí el problema radica en que nosotros podemos tener en el almacén existencias valoradas a diferente precio. Por ejemplo, imagínate que tenemos existencias que compramos a un precio de 20 euros, pero que tenemos otras que compramos a un precio de 22. Si ahora de repente vendemos una determinada cantidad de existencias, ¿cómo podemos saber si las que estamos vendiendo son las que compramos a 20 o las que compramos a 22? Pues bien, en esta clase vamos a hablar de dos métodos principalmente. El primer método es el que llamamos el precio medio ponderado. También lo puedes oír como precio promedio ponderado. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es siempre una media ponderada, como dice su nombre, de todos los precios de las existencias que tenemos en el almacén. Y vamos a utilizar lo que sería una fórmula parecida a esta. Aquí no te asustes porque va a ser muy fácil. Al final se trata de multiplicar los precios por las cantidades de existencias que tenemos en el almacén, es decir, tenemos que poner arriba el valor de todas las existencias del almacén y abajo dividirlo entre el número de existencias totales. Claro, si nosotros lo que estamos es dividiendo el valor de las existencias por el número de las existencias, pues ese resultado que vamos a tener es ese valor medio, ese precio medio ponderado. Para que veas que es muy fácil, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una empresa que compra 100 existencias en febrero a 20 euros y luego vemos que en marzo está comprando otras 150 a 22 y en abril se venden 200. Entonces el ejemplo nos está preguntando que estas 200 cómo se valora su salida, a qué precios se están vendiendo. Bueno, pues si hiciéramos una simple media, sería si una existencia vale 20 y la otra vale 22, la media sería 21. Sin embargo, el precio medio ponderado lo que va a hacer es, pues como dice su nombre, una media ponderada. Es decir, tendremos que utilizar la fórmula que hemos visto más arriba. Tendremos que por un lado multiplicar el precio con las cantidades de cada existencia y sumarlo. Ahí lo tenemos, ¿no? Estamos multiplicando 100 por 20, que son las de febrero, más 150 por 22, que son las de marzo, y lo estamos dividiendo en total de existencias, las 100 de un mes y las 150 de otro. El resultado es 21,20 euros, que es el precio medio ponderado. Es decir, todas las existencias que estamos vendiendo, las 150, las 200, perdón, cada una de ellas se están valorando a un precio de salida de 21,20 euros. Sin embargo, tenemos otro método para valorar esta salida de existencias, que es lo que se conoce como el método FIFO. El método FIFO viene de sus siglas en inglés que significa first in, first out. Es decir, lo primero que entra es lo primero que va a salir. Por eso también se llama método PEPS. Bueno, este dibujito que tenemos aquí es un dibujito muy representativo. Fíjate que ahí están entrando las cajas, las existencias en orden, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, pues entra primero la roja. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese orden de llegada tiene que ser el mismo para el orden de salida. Es decir, si la caja roja que tenemos ahí es la primera que ha llegado, obviamente será también la primera de salir y las demás igual. Vemos que el mismo orden de llegada tiene que coincidir con el orden de salida. Por lo tanto, nosotros, cuando vendamos existencias, ¿cuáles son las que estaremos vendiendo? Las primeros que entraron. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuál es el precio de esas primeras existencias que han entrado. Para entenderlo mejor, de nuevo, vamos a ver el mismo ejemplo que estábamos utilizando antes. Tenemos que la empresa le han entrado 100 existencias en febrero a 20 euros cada una y en marzo 150 a 22 euros cada una y que ahora se están vendiendo 200. Bueno, estas 200, ¿a qué precio están saliendo? Bueno, pues por el método CIFO, método PEPS, lo primero que entra es lo primero que va a salir. Por tanto, las primeras existencias que entraron fueron las de febrero. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, oye, mira, estas 100 existencias son las primeras en salir. Claro, como valían 20 euros, esas 100 existencias salen a 20 euros. Sin embargo, hemos dicho que estamos vendiendo 200. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente tendremos que coger las siguientes. Es decir, ahora, las siguientes 100 que quedan, porque desde 100 hasta 200 quedan otras 100, son aquellas que entraron en marzo. ¿A cuánto entraron? A 22 euros. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que de ese 200 total saldrán 100 unidades, que son las de febrero, a 20 euros y luego otras 100 unidades, que son las de marzo, a 22 euros. Y en el almacén, esto es importante, en el almacén, ahí todavía nos quedan 50 unidades. Claro, porque teníamos 100 y 150, 250. Como nos quedan 50 unidades por vender, ¿cuándo las vendamos? ¿Cuánto van a valer? Pues van a valer 22 euros, que son las que la compramos en marzo. Bueno, pues aquí es todo para explicar un poquito la teoría. Si te parece un poco lioso, no te preocupes, porque ahora vamos a hacer varios ejercicios y así, al fin y al cabo, es como se aprende, practicando. Mi consejo, conforme acabes este vídeo, ponte a ver los ejercicios que vamos a grabar. Así que ya sabes, lo vemos en la siguiente clase.